Lavapiés es un barrio en Madrid, España. Está ubicado en el centro del distrito. Las calles que rodean Lavapiés son Calle Magdalena, Calle Duque de Alba, Calle Embajadores, Calle Sebastián y Calle Atocha. Lavapiés es un crisol lleno de diferentes culturas y tradiciones, pero no siempre fue así. El nombre de Lavapiés supuestamente proviene de diferentes maneras. El primero es que proviene de las calles montañosas que conducen a un río. Otro significado es que obtuvo su nombre de muchas corrientes que corrieron por las calles hasta la plaza. La gente que estaba caminando se mojaron los pies. Y el tercer es que proviene de cuando los lugareños se lavaron los pies en la fuente que alguna vez estuvo ubicada en la plaza principal hasta el siglo XIX. Aunque hay muchos rumores detrás de cómo Lavapiés recibió su nombre, sí sabemos que el barrio fue una vez un barrio judío. En Lavapiés, en la ubicación de la iglesia de San Lorenzo, solía haber una sinagoga. Y el lugar de enteramiento en la calle de Salitre podría ser un cementerio judío. Y no se han encontrado cruces ni otros símbolos cristianos. Pero más tarde, el barrio se llenó de católicos españoles. Los residentes vivían principalmente en bloques de apartamentos de alquiler barato. Lavapiés trajo mucha gente con el alquiler barato y el barrio comenzó a llenarse de gente. Lavapiés no fue el mejor lugar para estar en las décadas de 1908 y 1909. Debido a que los edificios de apartamentos estaban vacíos o llenos de personas mayores que pagaban rentas baratas, era una oportunidad para convertirse en un lugar donde personas ilegalmente ocupaban los edificios y para traficantes de drogas vender drogas. Hoy en día, Lavapiés es un área diversa, ocupada por personas de diferentes países y hay más de 80 nacionalidades diferentes. Se ha convertido en un lugar el punto focal de los residentes inmigrantes. Debido a su aumento en el alquiler después de que Lavapiés de 1990 pudieron expulsar a las personas que antes ocupaban el área. Los edificios y departamentos ahora en Lavapiés tienen la misma altura y tienen los colores balcones y en generalmente similares configuraciones. Desde hacer turismo hasta tomar un café en un bar local, algunos lugares para visitar o cosas para hacer en Lavapiés hoy en día son de los movimientos diferentes, ir a los barres específicamente en la cafetería Balbieri que tiene más de 100 años, los restaurantes, las tiendas y la tabacalera de Lavapiés. La tabacalera de Lavapiés es un lugar donde hay mucho grafiti en las paredes y está abierto al público. Tiene entretenimiento para los adultos y también para los niños. Puede ver la cultura y la historia de Lavapiés a través de los grafitis en las paredes que se muestran a lo largo de la tabacalera y la ciudad. Desde dibujos antifranquistas hasta dibujos revolucionarios y naturales. Por todo, Lavapiés es ahora un gran lugar para visitar y explorar. Es una gran parte de la historia de España y siempre lo será.